es increíble e impresionante como se han tomado muy en serio en la temática del viejo amigo pichos y bichas cipotes y cipotas bienvenidos a un nuevo vídeo de esta hermosa semana mi queridos hermanos hoy nos encontramos en un lugar muy conocido que sobre todo es hace poco lo acaban de inaugurar y es conocido como el pueblo viejo si me encuentro en el departamento de aguachapán así que démosle con todo a este nuevo vídeo bicho bueno señores y aquí nos encontramos en aguachapán viendo a una persona del bueno que vive aquí en aguachapán el que está haciendo señor cuéntenme un poco de lo que está haciendo cuando viene el dueño que está haciendo por dios santo viene con el corvo curarte curarte está invainándolo perdón señor amigos ya estamos aquí en el lugar donde vamos a visitar y me he puesto el gorrito porque para identificarme el viejo este verdad así que vamos y bueno señores ya nos encontramos aquí en el pueblo viejo un lugar muy chévere que se encuentra y mi querido amigo al aldaño de esta locación a no es henry a perdón perdón andamos ahí un poco vestido conforme a la temática un poco nada más porque no tenemos el vestuario indicado pero porque no ha monetizado aquí andamos ok bichos y bichas cifotes y cifotas ya estamos aquí en pueblo viejo un lugar temático del viejo oeste algo que por primera vez vamos a visitar este nuevo lugar turístico y le hacemos una invitación a todas las personas que vengan a visitar y a tomar su poquito para leer un álago de coco bueno ustedes visiten aquí el pueblo viejo un lugar nuevo y sobre todo temático del viejo oeste y con un refresquito de coco no caería nada mal para que ustedes entren a este nuevo lugar y 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 Gracias por ver el video. ¡Muchos! Ya estamos aquí en el lugar Pueblo Viejo, un lugar muy bello, sobre todo con la temática del Viejo Este. Es increíble e impresionante como de verdad se han tomado muy en serio la temática del Viejo Este y sinceramente me encanta todo el decoro que le han hecho y sobre todo, miren, o sea, voy caminando en una línea de tren ahorita y está súper chivo, súper chévere la verdad todo esto. Y bueno, por ahí pudieron ver a ustedes una toma muy espectacular del tema del tron, bueno, con el troncito o moscarroncito y sinceramente está súper chévere todo esto. ¡Wow! De veras que aquí se siente un calor increíble, rico, delicioso, que hasta ahorita siento que, viejo, si ustedes no traen agüita aquí de tomar, creo que sí el calor se siente increíble. Y ya tengo hambre y quiero probar algo delicioso y exquisito, único. Todos ustedes ahora nos encontramos con unos par de blogueros ahí que crean contenido digital en Instagram y otro pues, no sé, quizás en Olga. Carlos y Fernando se vinieron al Viejo Este, mejor conocido como Pueblo Viejo. A ver, coméntanos, Carlos, ¿qué piensas tú de esta aventura? Me ha gustado la temática, creo que es la primera en El Salvador, así como de que hacen no solamente un restaurante o algo, sino que es como todo un pueblo de verdad que le dan una temática en específico. Así que me ha gustado bastante. Y de verdad se siente un calorcito bien rico, de verdad. Eso sí. ¿Y tú qué piensas de esta impresión que te ha dado este viejo este, el pueblo viejo? Mira, primero lo que vos decís, el calor, así que como recomendación, quien venga que traiga bloqueador o gorga, porque hay que hidratarse bien, pero la temática está bastante bonita para venir con familia, es un ambiente bastante familiar. Para traer a los pequeños, para traer a tu abuela, a tu novia. Así que es un ambiente bastante bonito que por el momento se ve bastante agradable, eso sí, mucho calor. Bueno, ahora vamos a darles un deleite, un paladar exquisito, que vamos a probar una comida que nos han recomendado que visitáramos esta locación. Estoy impresionado porque vamos a probar tres tipos de comida. Bueno, o sea, son tres negocios que la verdad vamos a conocer un poquito. Bueno, vamos a darle aquí, estamos en una locación muy especial, aquí vamos a estar con los meros, meros patrones de la locación. Pues sí, ahí estamos. Agradecidos con ustedes por la visita que nos han hecho. No, hombre, fúchica, no, hombre, yo estoy entusiasmado de conocer cuál es el platillo fuerte de este lugar. Nosotros es el abocatero, es un sándwich que se inventó a raíz de probar mucha comida callejera. Pues también le agregamos ahí un poquito de la cultura asiática, cocinamos con salsas japonesas y salsas chinas. Por ejemplo, la teriyaki es una salsa japonesa y la siuchou es una salsa china. Entonces nosotros la manejamos en nuestro menú para que puedan probar carnes nuevas, nuevas sabores diferentes, para muchos es como innovador ver comida china en el viejo oeste, pero si recordás, la película de Jackie Chan tiene el restaurante chino. Ah, sí, 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 sí. Entonces de ahí se basó la idea y por eso les invitamos a que también gusten con nosotros la comida china. Fijándome que no solo tuyo es el cacharro, que ahí también tienes ahí a la patrona que comanda ahí en la mera mera, que dice, no, bueno, me vas a sacar, me vas a sacar. Y nosotros encontramos con página de Facebook, ahí tenemos número de contacto, si ustedes desean también pueden reservar mesa, ¿verdad? Normalmente pues estamos un poco, es ligero nuestra comida, entonces la gente come, platica un rato, se toma un cafecito porque también servimos café por las tardes. Ajá, ándale. Típico café con pan de todos los salvadoreños. Sí, a las 3 de la tarde el cafecito con pan. Entonces, abrimos desde las 10.30 de la mañana y cerramos normalmente 11.30 de la noche. Órale, o sea que tienen un buen ratito para que la gente no tenga excusa, puya, pero ya cerraron, o sea. Sí, exacto, tenemos también este bebido, digamos como un after office, tenemos cervecitas de todo tipo, damos poquitas y para el que no bebe cerveza tenemos horchata de mení. La clásica horchatita de que no puede faltar aquí, todo salvadoreño con... No, yo siento que cae bien aquí una horchata. Ey, 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 ¿qué es eso? Nosotros también ordenamos nuestro propio pan para que no nos reclame. ¡Mira, Henry! No, no, espérate, aquí lo invocaste a Henry. Está caliente. Henry, va que todo lo dicen pan y ahí parece como gordito va a comer. Pan sacadito del horno, señores. Sentir este olor de este pan recién horneado, riquísimo. Sí, la verdad se siente bien rico. Tengo hambre. Yo también. Bueno, en realidad yo no era panificador. Tuvimos que innovar debido a que por muchas razones se nos negaron a hacer el pan. Entonces, gracias a mi tío, pues él me enseñó lo básico. Para preparar un pan francés. Y ahora contamos con cuatro recetas diferentes. Nosotros aprendimos a bornearlo, a cortarlo, a prepararlo. Para poder ofrecer todo nuestro producto original. Todas las salsas, todo lo que nosotros manejamos. Es producción netamente de local. De algunos amigos que nos ayudan. Y pues desde la pizza, los tragos preparados, escarcha, pizzería, la roma. Y toditito, toditito es auténtico sabor de nosotros. Bueno, bicho. Entonces, vámonos para ese lugar. Teletransportémonos. En uno, más dos. Tipo el cipetillo. Tipo el cipetillo. Tipo el cipetillo. Esperate, entonces, esperate. Esperate. Vamos a colocar esto por acá. Por acá. ¡Mata tero tero tero! No, no. ¿Cómo es que? Aquí y aquí va. Ajá, sí, va. Pero vos lo vas a hacer así porque tenías el plante. El cipetillo. Yo voy a decir las palabras. Vaya. ¡Mata tero tero la! ¡No! ¡Que desaparezcamos! ¡Ya! ¡No, por Dios! ¡Misionó! Obviamente, hombre. Fíjate que me cansé bastante de venir a traer acá. Uy, a cómo le hará el cipetillo. Obviamente. Pues aquí, Miguel, por favor, adelante. Aquí tenemos al caballero que prepara esas bebidas sin alcohol y con alcohol. Maestro de las bebidas alcohólicas. Es una alcohólica. Mucho gusto. Soy Esteban Morano. Y yo soy el partente de acá, de este bar que se llama Escarches. Ok. Pues especializamos en otras bebidas con alcohol y sin alcohol. En este momento, estaba preparando una bebida, de hecho. Se llama Encomopolita. Se le... Este es un trago que lleva triple C, vodka y jugo de arándanos. ¡Ándale! ¡Órale! ¡Qué heladito y refrescante sería eso, bro! Se llama Cosmopolita. ¡Cos... ¡Ah! ¡O sus cerecientes! ¡La cereza! ¡Órale! ¡No te la creo! ¡Uah! ¡Vamos a probar esta bebida! ¡Vamos a probar a ver! ¡Vamos a probar! ¡De veras que tiene piquete, eh! ¡Con este calorcito! ¡Se los recomiendo! ¡Se sacó un 10! ¡Ciento un 10 ahorita! ahora prepárenle una bebida aquí mi querido chejey una sin alcohol si sin alcohol porque este se nos puede caer de la hora estamos aquí con nuestro querido amigo Esteban que está preparando ahí un exquisito y delicioso ¿qué brother? este es un mojito de fresa wow un mojito de fresa acá tenemos un mojito clásico andale y luego lo apastamos con los maternos junto con la hierbabuena andale un poco de azúcar para que suelte toda su fresco andale se ascienden todos los sabores importante que es el ron ok no puede ser un mojito como no se vaya a la frontera ok andale en este caso el de fresa sería la opción sin alcohol ok ¿qué es para mi? ok ok orale bichos esta vida te va a llevar al viejo este ayuda eh si vamos a sentir el viejo este bueno ya estamos aquí con Henry ¿qué pasó Henry? mi querido amigo hermanazo ¿qué pasó con esta bebida? que riquísima esta bebida increíble es sin alcohol con un sabor único lleva fresa lleva bueno diferentes cosas miren la invitación es para usted para que visite miscarcha y por supuesto voy a disfrutar de estas bebidas riquísima andale recomendable dale un sorbito yo quiero probar también andale voy a darle otro sorbito porque se ve bueno está buenísimo está como un intermedio bueno bueno buenísimo ahora probemos lo que es la otra la anichelada andale este sí este sí que está este sí que te pega está un poquito fuerte andale que mal que ahora es el borrachín está muy bueno el otro que me ha gustado bastante es el Cosmopoli y está súper buenísimo esta bebida así que hágale provechito yo te extraño mucho lo extraño mucho está bueno está muy buenísimo ya ya no le costó no, son probas está buenísimo y la verdad que cuando quizás pruebo al col no soy mucho de que me pegue pero la verdad tiene el toquecito bien delicioso y la verdad le doy un diezón aquí a mi querido amigo Esteban así que no hombre ahí estamos ¿tienes alguna red social? sí en Facebook no pueden y en Instagram nos pueden encontrar como Skarchas en Instagram solo le agregan 523 y aparecemos ahí en Facebook solamente con el nombre de Skarchas y ya aparecemos órale bueno ahí está la atenta invitación de nuestro querido amigo Esteban el maestro que prepara las bebidas que te lleva al viejo este y te ven mucho fantasma y despejarse de todo lo que viene afectándole su trabajo laboral y quiere venirse a dar una vuelta con su familia aquí les dejo la información para que ustedes lo busquen y se vengan sigamos con este video mis queridos amigos a ver déjenme comentarles algo muy interesante que me está pasando ahorita si de verdad que si ya me está pegando o sea pero no es mucho lo que me está pegando o sea literal solo siento un poquito de mareo y la verdad que si como no suelo tomar la verdad ya nos dimos ahí un exquisito plato que nos llevaron pero ahora pues tengo más hambre porque ya probamos ahí algunas copas borrachillo hoy vamos a probar el delicioso paladar la famosa pizza que pues nos han dado el privilegio de ver como es la preparación de estos brothers que se encargan de darle un toquecito bien mágico y delicioso Julio que tal Julio cuéntame a que se dedica usted pues nos dedicamos a hacer pizzas las mejores pizzas en el pueblo viejo a raíz de lo que fue la pandemia pues nos dedicamos a hacer las pizzas y a poner un negocio pues no había más que hacer con los trabajos perdimos trabajos todos pero gracias a Dios hemos salido adelante y la pizzería de Romy tiene una receta original en su salsa original no se compra se fabrica se fabrica y esto es lo que le da el sabor original porque tenemos una pasta italiana el queso que nosotros utilizamos en pizzería de Romy es un queso especial este no es un queso comprado por fábrica ni nada sino que es un queso que fabrican el proceso de esto nosotros lo preparamos tenemos masas pre- precocidas para que sea mucho más rápido el proceso de elaboración de la pizza no es cualquier pepperoni rebanado es un pepperoni de calidad que tenemos para que las personas puedan disfrutar de una deliciosa pizza y esto está listo para ponerlo en el horno ya está ahí nuestro querido amigo brother listo para sacar la pizza oh mira nada más y nada menos la pizza la Romy un deleite un paladar exquisito que vamos a probar la única pizza inigualable de Aguachapán hecha por nuestro querido amigo Julio hey Henry no hombre espérate si todavía no me han partido la no molestes sinvergüenza para los dos era la pizza Henry Henry que vayunco paja bueno ahorita vamos a darle con todo a esta pizza que estoy bueno contento de comerla y o sea el secreto ingrediente o sea que no se puede mencionar porque es secreto de familia es el toquecito que le va a dar o sea yo sé que muchos van a decir ay de queso pero hay un sabor único y exquisito que está aquí que me dijeron que te va a gustar así que dicho y hecho vamos a darle a esta deliciosa pizza aquí se sienta pide una pizza y como el truco del chispitillo ya aparece y se vuelve gordillo pizza que pueden probar todos ustedes y muy exquisita así que des una vuelta por acá chicos y chicas bienvenidos a Pueblo Viejo bueno ya estamos aquí listos y preparados para probar otra esquina que aquí va a terminar el gordo la verdad si Dios no me mandó seco es porque quizás dijo este va a ser influencer y vamos a engordar de tanta comida esta durante el aguacatero aquí con mi hermano ahí brother y la especialidad de la casa el aguacatero ahorita están las carnes en la plancha para que puedan ver uy mi hermano recetas especiales recetas únicas y hecha por la mera mera patrona patriarcal que comanda todo este negocio ahí está la mera mera doña ya nos cubrieron el ganado ahí fue el hacha se abrieron espérate de la casa voy a llegar y te voy a decir ¿cómo te llamas? Diego go Diego go bueno Diego a ver quiero que te coloques a la parte de él porque eres parte de esta gran empresa del aguacatero vamos a ver cómo preparan este exquisito goloso para la gente como Henry que está por ahí y Epri que están de goloso comiendo ahí vamos a probar el aguacatero bueno explíquenos ahí jefecita cómo preparan esos exquisitos platillos las carnes ya tienen sus ingredientes ya están prepreparadas entonces lo que hacemos con el goloso es hacer la mezcla de carne acá pueden ser ya sea tres carnes lección del cliente ese es el goloso y pues le lleva una barbaridad así de carne aguacate chirmol usted prepare la carne y el que prepare los aderezos y el que nos sirva Henry no te va a caer va a caer va a caer ey niño qué onda bájate ay mi hermano esta no parece mayonesa me dijeron ajá ok qué es lo qué es lo que lo diferencia entre los más entre los demás panes que puedan existir a los suyos ah pues este se prepara absolutamente de cero el pan es este 100% artesanal es el camarro ok y es pues siempre es pan fresco si se llama el aguacatero porque buscamos una fruta de la época y aparte pues nosotros nos rebuscamos con lo que caiga para comer entonces ese es el concepto de nosotros ser buenos ser dorados ser los mejores y no ser tacaños eso es importante oíste Henry de hecho hay muchos clientes que literal no han querido comprar las recetas pero nosotros evitamos de que nos de que nos la roben cosa que yo nunca había escuchado un pan goloso suena muy jocoso pero vamos a evitarnos ahorita con este pancito que de veras que ya me volvió el hambre bro y los que comieron en el hula hula recuerden de que se chorreaban Katy, Katy, Katy por favor Katy vamos ay, 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 ay papaya Celaya y ahí va el compadre ahí está ahí está tostadito rico no hombre que delicioso pan que se han hecho pan que se han olmeado bueno también vamos a darle a este pan riquísimo que nos han preparado con tanto cariño y sobre todo nunca había escuchado del pan goloso el secreto de la casa es la salsa la salsa la salsa artesanal salsa verde uy esa, o sea ustedes también también uy hey Henry yo creo que aquí vamos a terminar gorditos y bonitos gorditos y bonitos y jocosos que te pareció a ti cuál es el pan que te enamoro sinceramente ni aunque yo te haya obligado ni te haya dicho por este botón ¿cuál te gustó? el aguacatero está riquísimo ¿qué te pareció a Henry? déjame comer está rico hasta siempre el dragón algo que les decía aquí a los brothers es que quizás el aguacatero es para aquella gente que te recuerda la infancia y que eres uno y otro y después otro y después otro pero si te quieres llenar y darte gusto con eso es el pan el coloso un 20 de 20 a ustedes los tres porque ahí trabajaron así que buenísimo a ver contame ahí el aguacatero nace allá en el 2021 de hecho época lluviosa también nosotros netamente no nos dedicamos a la cocina pero nos encanta de hecho mi esposa ella sí estudió cocina es cocinera profesional y por mi trabajo casi siempre yo comía en el hula hula entonces cuando comenzaron las remodelaciones las primeras cosas allá entonces yo ya traía eso que queríamos llevar a los gourmet la comida callejera contarles que no todo ha sido bonito han habido episodios muy grises ok entiendo para empezar fue con el pan nosotros lo comprábamos en otro lugar y de la nada pues dejaron de vendernos pues yo tengo un tío que es panificador y él me me enseñó lo básico y comenzamos tras meses y meses y meses de prueba logramos formar nuestras recetas de pan de hecho los aderezos las carnes nos hace 100% mi esposa la mera mera correcto conmigo conmigo están las recetas conmigo están las recetas pero y yo los mandado tiene que portarse bien porque si no las recetas la violencia lo que si me puedo jactar es de que el aguacatero si fue idea mía claro pues gracias a mi amor que siempre me ha apoyado aunque a veces hay diferencias en la cocina porque yo soy el ayudante pero si hemos logrado sacar adelante nuestras recetas y gracias a ustedes por acompañarnos nunca pensamos que ustedes nos acompañaran somos un negocio humilde somos un negocio que está empezando solamente invitarles a que siempre nos visiten somos las 3B y comemos bueno bonito y barato eso buenísimo les felicito y les invito a que sigamos parte de este proyecto y la verdad es un honor como Henry y a mi poder estar aquí con ustedes y verlo y quizás cuando ustedes crezcan y ya no nos quieran ahí ni siquiera nos van a voltear a ver ah si para nosotros son más que influencers son amigos porque creo que los amigos son mucho más que los influencers ahí está porque los amigos siempre están ahí y agradecemos que hayan viajado desde tan lejos para apoyarnos ahí está en este proyecto para apoyar a mi familia con mi hermano en escarchas con sus tragos preparados eh Miguel por eso anda alegre no no ya andaba medio mareado ahí pero ya me pasó el efecto y el negocio pues es de la romy de la romy donde también es parte de la familia eh donde las pizzas también tienen sus recetas eh todos somos bien celosos de nuestras recetas pero eso al momento de llevárselo al público pues no ponemos precios adhesivos está escuchando así que no te quiero no te quiero lo siento entonces pues aquí abajo les dejo ya la información para que ustedes lo busquen bueno ya nos despedimos de esta aventura que estuvimos aquí en el pueblo viejo un lugar mágico y sorprendente lleno de tantas deliciosos paladares que deleitaron a nuestro a nuestro gusto y qué te pareció a ti el día aquí ay bien bonito me gustó todo el lugar como se ve si verdad y la comida ajá así que les hago una invitación a todos ustedes bichos a que se vengan a dar una vuelta aquí por pueblo viejo está muy bonito y sobre todo hay mucha cultura que pueden ustedes apreciar sin más que decir nos vemos en otro hermoso video cuídense nos vemos hasta la próxima y bye bye